Yo creo que se gana el gobierno siendo serio y se podrá decir mucha cosa del Frente Amplio porque errores, yo no conozco ningún gobierno de este mundo que no haya cometido errores pero nadie puede decir que el Frente Amplio no ha sido serio y no ha reconocido cuando se equivocó y por eso es que tenemos un programa nuevo si no que hubiéramos usado el mismo somos la mayor fuerza política de este país tengan en cuenta que el presidente que tenemos tiene el 28% de los votos del Uruguay con el 28% es presidente es una cosa nunca vista que bueno, pero está, es la ley ganó y hasta el último día va a ser mi presidente y va a tener mi respeto eso sí, va a tener mis críticas si pienso diferente a él porque acá vivimos en una democracia por lo cual yo soy dueño de decir lo que piense con el respeto debido